Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo, puede acogerse a los beneficios y descuentos para el próximo año. Realice su pago de impuesto predial y contribuya al desarrollo de Pereira, Secretaría de Hacienda. Pereira, capital de ley. Si te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano, ahora lo vas a sacar el doble. Con el mejor y más ambicioso proyecto de la región. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña. Orgullo Pereirano. OPAN, operadora portuaria Aeropuerto Matecaña. Pereira, capital del eje. Gobierno Nacional. AIM, Aeropuerto Internacional Matecaña. OPAN, müssten una copia. Revolver a la copia. Encontramos mañana. Escuchando una copia. Crear. Fini o Sered. Geni o Seredni. Arregulado. ENTREI. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En síntesis, todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo, están en síntesis. En síntesis, con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea en síntesis, los domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Amigos de En síntesis, un saludo muy especial para todos ustedes. Hoy como siempre traemos invitados especiales que nos hablan de temas bien importantes. Y en esta oportunidad hemos traído a la gestora cultural y educadora Ana María Arenas Mejía. Una persona muy conocida por todos por su labor social. Ana María Arenas, recordemos, dio vida a la Fundación Cultural Germinando hace más de 30, 35 años, ya nos confirmará Ana. Pero hace mucho tiempo ella trabaja de manera incansable por la comunidad, pero de preferencia siempre ha trabajado con niños y niñas de primera infancia, permitiéndoles sentirse muy orgullosos de lo que son. De sus raíces, del sitio donde nacieron, de sus costumbres y sobre todo de sus fortalezas, que es lo más importante. La teoría de las inteligencias múltiples es una de las principales herramientas que utiliza nuestra invitada en su trabajo formativo. Y ella procura vincular a las familias también en ese proceso, porque la familia de todas maneras es importante en el apoyo del desarrollo de los niños. Bueno, incursionó en teatro, ha sido gestora cultural, ha realizado muchas actividades siempre en beneficio de la comunidad. Y es nuestra invitada de hoy en síntesis. Ana María Arenas Mejía, bienvenida. Muchas gracias, Pate. Me encanta estar aquí en síntesis. Qué rico. Ana María, en la presentación hablábamos de esa faceta humana, de esa faceta de educadora, de esa faceta de gestora cultural. Y siempre hemos sabido que tu preferencia en la parte educativa es con los niños y las niñas. Sin lugar a dudas, el pilar fundamental que sostiene el desarrollo de una sociedad, Ana María. Así es. O sea, la idea es poder fundamentar toda una apuesta de la cultura desde la primera infancia. Como Medellín lo dijo, también un buen comienzo. Construyendo las capacidades, las comprensiones y las fortalezas para que este gran edificio de la humanidad se sostenga con las bases firmes. Ana María, ¿por qué razón se habla siempre de eso, de los niños, que los niños son el futuro, que si educamos a los niños estamos salvados, que la primera infancia? ¿Realmente ese es el factor diferencial entre los países desarrollados y los que no lo somos? ¿Por qué es tan importante prestarle atención a los más pequeños, Ana María? Es más, la apuesta es porque ellos son el presente. Ellos son el presente. Nosotros hemos trabajado, como tú decías ahora, incansablemente por construir una conciencia alrededor de invertir en lo humano. O sea, el cultivo de lo humano es lo fundamental. Desde el vientre, inclusive desde antes, cuando se avisora y se anuncia la posibilidad de construir y concebir una vida. Deberíamos estar conscientes como sociedad, papás, mamás, todos los seres humanos en edad reproductiva de cuando decidimos traer al mundo un niño. Sería la filosofía de la natalidad. Estamos construyendo el nicho y las condiciones para recibirlo, para darle la bienvenida, como un acto de hospitalidad. O sea, no traer hijos al mundo porque sí, sino hacerlo de una forma planeada, amorosa, desde el primer momento. Porque una vida es lo más valioso que podemos tener los seres humanos. Claro, y esa, digamos, toda esa fuerza, esa energía, esa esperanza de las familias alrededor del recién llegado hace la diferencia. Porque las expectativas que tenemos sobre los niños y las niñas van construyendo en ellos también las posibilidades de construir capacidades, de diferenciar y de leer las regularidades del mundo, de comprender. Es que venir al mundo es un ejercicio que tiene muchas demandas. Imagínate que ellos están muy tranquilos ahí, nueve meses nadando, tranquilos, digamos, sintonizados. Sí, y de manera abrupta. Y de un momento a otro usted llega aquí a leer qué es lo que está pasando, los signos de la cultura, a interpretar y a comprender y además a hacer camino para realizarse. Qué maravilla todo lo que nos cuenta Ana María. Pero, Ana María, desde hace más de 30 años empezaste con la Fundación Cultural Germinando. Yo recuerdo que, si no estoy mal, empezaste en tu casa, creo que en la Aurora o por allí vivías, y dijiste, no, desde mi casa voy a empezar a manejar la fundación con mucho esfuerzo. Hablemos de la Fundación Germinando y cuáles han sido como los mayores logros y las mayores satisfacciones que has tenido a través de esta entidad. Perfecto, sí, mira. Germinando tuvo un antecedente y es que desde muy temprano, teníamos cerca de 10 años, un grupo de amigas, nos vinculamos al voluntariado Jonil Vicentino, que eso entonces era las Luisitas de Marillac. Y estuvimos durante más de 10 años responsables de 22 viejitos que tenían las Luisitas de Marillac. Ya después de que crecimos, nos fuimos a las universidades, la una se hizo médica, la otra se hizo maestra, psicóloga, ingeniera. Volvimos y dijimos, bueno, hay que trabajar, hay que trabajar por construir unas posibilidades dignas para las comunidades y trabajando con ellos. O sea, siempre estuvimos muy cuidadosos de no hacer asistencia, sino de construir capacidades, autogestión, cogestión. Sí, qué bueno. El momento en que nace, que nace Germinando, eso en un momento, yo viví en un pueblito a 14 horas de Estocolmo que se llama Iumeo y estábamos en un momento ecuménico de oración, se llamó ese evento 36 horas por la paz. Y ahí hubo, digamos, una luz y un insight donde estaba orando un hombre que venía de las favelas del Brasil, un sacerdote de la teología de la liberación que trabaja con Domelder Cámara. Y cuando él empieza y en la humilidad se entregan, no una hostia, sino tres semillitas, yo empiezo a escribir en un librito que todavía conservo, un cuadrito pequeño, germinando, germinando vida. Le escribo a mis amigas y ellas dicen, sí, vamos. O sea, si antes adolescentes éramos capaces de mover la ciudad. Entonces, eso fue en 1984 y decidimos que íbamos a poner todo nuestro esfuerzo, capacidad, capacidad de gestión, sueños, para construir un camino donde la gente pudiera asumirse como protagonista de su historia. O sea, más que un asistencialismo era que la gente entendiera todas las potencialidades que tenía y poder germinar de alguna manera a una nueva vida. Así es. Inclusive nuestra primera escuelita comunitaria fue en el barrio Veracruz. Educábamos en las camas, en unas casitas muy pequeñitas donde los vecinos nos prestaban sus alitas. Y muy rápido dijimos, bueno, si esto no genera iniciativas productivas para la gente, realmente no estamos haciendo la diferencia. Entonces, contratamos una cuadra de tierra ahí en el Cerro Canceles y arrancamos a construir un almácigo de café con la gente para habilitar eso, la voluntad, la capacidad de trabajar en equipo. Y eso lo acompañábamos de conversación, de canción y como de esperanza. Y en eso nos hemos entretenido 35 años, hemos estado muy bien ocupados. ¿Algún logro, algún momento en el transcurso de esta historia de más de 30 años que te haya conmovido y que tú hayas dicho realmente valió la pena? ¿Qué recuerdo tienes de algún momento especial? Un recuerdo impactante ahí en el barrio Veracruz. Es que recibo una llamada de Isidro Perdomo, uno de los maestros que trabajaba con nosotros y él me dijo, Ana, está sentada. Y yo, ¿qué pasó? A nueve de la noche me dijo, Don Hernán se tomó junto con otros vecinos 35 lotes que habían de engorde en el barrio Veracruz. Y el barrio está militarizado. Yo, ¿qué? Pero Don Hernán se iba a morir. O sea, era un viejito que, claro, iba a las charlas de derechos humanos, nos hacía parte del Comité Comunitario de Derechos Humanos, pero él, digamos, en su camino de comprensión de lo que había que hacer, toma la iniciativa de levantar su ranchito. Y cuando vamos al otro día, eso estaba coordonado y la gente estaba haciendo una negociación para que esos 35 lotes fueran negociados y ellos pudieran tener su casita propia. Entonces, es una gesta comunitaria que empodera a la gente, que la hace capaz de reivindicar sus derechos, de negociar, de generar argumentos y no solamente acciones de hecho. Y yo dije, ¡guau! Y el otro, Pati, que de verdad, yo ese día, yo dije, yo no me puedo morir. No, no, pero obviamente no me podía morir. Sí, pero como te dice uno, como mi misión, ¿cierto? Es que seguramente los televidentes recordarán que en este proceso de renovación del sector de la Galería Central de Pereira, se genera la posibilidad de la casita propia para 300 familias y se ubican en el barrio Veracruz, perdón, en el barrio Las Brisas. Y nosotros acompañamos ese proceso. Claro, era un proceso también de construir ciudadanía, de asumir los deberes y los derechos, de qué implica hacer un vecindario sin llevarse las ollas y ta, ta, ta. Pues las ollas, entre comillas. Cuando yo vi que las familias recibieron la llave de su casita propia, y yo dije, wow, o sea, eso era un momento de, era una emoción, una conmoción, pero bueno, al otro minuto dijimos, ya tienen casita, ahora hay que hacer procesos educativos y arranca el proceso del colegio Las Brisas. Qué maravilla, o sea, es como un proceso de, bueno, no diríamos crear vida, sino formar vida. Estás formando personas alrededor de sus vidas, de hacerlas mejor, de que tengan criterio, de mejores condiciones. Una labor extraordinaria, Ana María, de verdad. Bueno, una mujer encantadora que ha hecho tantas y tantas cosas, no solamente por las comunidades en general, sino sobre todo por los niños, por nuestros niños y nuestras niñas. Vamos a continuar hablando con Ana María Arenas Mejía, aquí en síntesis, después de unos importantes mensajes comerciales. Ya regresamos. Ya regresamos. Estamos con Ángela María Villegas en síntesis. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede acogerse a los beneficios y descuentos para el próximo año. Realice su pago de impuesto predial y contribuya al desarrollo de Pereira, Secretaría de Hacienda. Pereira, capital de ley. Pereira, pereira, capital del eje. Si te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano, ahora lo vas a sacar el doble. Con el mejor y más ambicioso proyecto de la región. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña, orgullo pereirano. OPAN, operadora portuaria Aeropuerto Matecaña, Pereira, capital del eje. Gobierno Nacional. AIM, Aeropuerto Internacional Matecaña. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede acogerse a los beneficios y descuentos para el próximo año. Realice su pago de impuesto predial y contribuya al desarrollo de Pereira, Secretaría de Hacienda. Pereira, capital del eje. Pereira, pereira, capital del eje. Pereira, capital del eje. Pereira, capital del eje. Estamos presentando En Síntesis con Ángela María Villegas. Continuamos en el programa En Síntesis. Hoy con nuestra invitada Ana María Arenas Mejía. De Ana María hay muchas cosas por contar. Estamos hablando de la Fundación Cultural Germinando, que ha sido su mayor obra y de pronto su proyecto de vida, su mayor proyecto de vida, a través del cual yo creo que Ana María ha logrado de alguna forma sentir que cumplió como el objetivo de vida que tenía en este mundo. Pero Ana María realmente ha hecho muchas cosas. Por ejemplo, Ana María entró en operación en el año 2017, el CDI de Salamanca, con un cupo para 90 niños, y ahí estaba Ana María Arenas pendiente y trabajando por ese proceso, en el programa Pequeño Sabio, en el programa de Transición Integral, que después se llamó el Preescolar Integral, donde también Ana María tuvo mucho que ver. Además, Ana María escribió el libro El Arte de Narrar para Cultivar el Alivio y la Esperanza. Una experiencia muy importante, Ana María, con niños y mamás en situación de desplazamiento, donde a través de narrar las historias, de empoderarse y de ser realistas con todo lo que había pasado, pues se encuentra también un alivio y como un exorcismo de esa misma experiencia. Fue invitada al segundo seminario de literatura infantil y juvenil, en el cual habló del poder reparador de la literatura. Pero Ana María, estábamos hablando antes de comerciales de esas experiencias importantes que has tenido en Germinando, y hubo una que se nos quedó por fuera, que te causó especial emoción, ¿cuál fue? Sí, cuando hicimos en una unión temporal muy importante con la Universidad Tecnológica, con la Fundación Paz, Vida y Futuro y Germinando, el proyecto Acunarte, No Más Niños en Situación de Calle en Pereira, hubo uno de los componentes productivos donde los niños y las niñas hicieron teatro. O sea, pasaron de estar en condición de altísima vulnerabilidad a descubrir su inmenso talento dramático, teatral, y entonces con el acompañamiento de Palo Que Sea, Juan Guillermo y un equipo muy bello, hicieron una obra preciosa que presentaron en Exposaragosa, España. Entonces estos chicos pasaron de no tener registro civil a tener pasaporte, a tener clases de francés, porque además fueron invitados a un pueblito ahí cercano en la frontera de Francia, y fueron reconocidos como los ciudadanos de honor. O los invitados especiales. Entonces cuando ellos decían, ¿dónde queda España? Era poder representar con ellos en un mapamundi que estaban en las brisas y que iban a saltar, a atravesar el Atlántico y a conocer Europa, es que es una cosa gigantesca. Ana María, y todo con dedicación y gestión. Sí. O sea, es decir, sí se puede. Se puede totalmente. Se puede cambiar. Se puede cambiar el mundo, Ana María. Se puede cambiar el mundo. Y de hecho las familias estaban absolutamente admiradas de saber que sus hijos, No pues. O sea, tenían tanta fuerza, tanta creación, tanta posibilidad de ponerse las alas, porque las alas son gigantes y al despliegue de alas es que nos hemos dedicado. Una mujer como tú, que puede pensar de las políticas, por ejemplo, de un gobierno como el de Donald Trump en los Estados Unidos, donde las familias, estamos hablando de las familias, de los hijos, del acompañamiento, de lo importante que es ese momento de la vida, donde vemos cómo están separando, por ejemplo, a los niños de sus padres en un momento tan decisivo de la vida, solo porque ellos van a buscar una oportunidad, un trabajo, para poder comer, para poder sobrevivir. Es muy duro, dan ganas como de llorar. Ana María, yo veo esas noticias y me impactan. Ahora una persona como Ana María Arenas, ¿qué piensa de eso? No, es que yo me resisto a creer que la humanidad en el siglo XXI tenga prácticas de infamia absoluta como esas. Cuando aparecen esos relatos o esas imágenes, yo no puedo, o sea, yo tengo que pasar la página, además porque siempre me ha parecido impresionante que el único país que no ha suscrito la Convención de los Derechos de la Niñez haya sido Estados Unidos. No, ni ha suscrito otros muchos importantes para el planeta. Seguramente. Ajá. Es increíble. Entonces, bueno, pero también espero que como humanidad podamos hacer una interpelación y un reclamo y una oposición para que esas prácticas delineables paren y los niños puedan volver al nicho. Tal vez lo más triste de todo esto es ver que la humanidad realmente, nosotros no estamos como haciendo cosas, digamos, dramáticamente importantes para que este tipo de cosas paren. Y me preocupa enormemente porque Ana María a través de este trabajo que ha hecho durante tantos años se ha dado cuenta de algo que además es evidente y es que en los niños definitivamente está el cambio de este mundo. Ana María, incluso ahora estás incursionando en el tema de sensibilización con bebés a través de masajes, de hacer que ellos se vuelvan un poco más sensibles en torno al tacto, al afecto. Hablemos de eso también. Sí, bueno, desde hace 18 años tomé y tomamos en Germinando una decisión que nos costó lágrimas y es, pero también mucha esperanza y fue dedicarnos a la primera infancia. Porque antes teníamos, digamos, más atención a niños de todas las edades. Sí, sí, más grande. Menos de 18 años todos los rangos, pero dijimos desde la primera infancia. Entonces, el primer proyecto lo nombramos Gestando las Paces desde el Pientre. Gestando las Paces desde el Pientre. Desde el Pientre. Qué lindo. Nos fuimos caminando por la vereda La Onda, buscando a las mujeres gestantes, sin afán, con paciencia, construyendo con ellas diálogos para descubrir qué las preocupaba, qué las alteraba, qué les quitaba el ánimo de vivir, el entusiasmo, o qué cosas inclusive que no conocían por desinformación, por falta de educación, para ellas las perturbaba y obviamente perturbaba al bebé en el vientre. Luego pasó por aquí un ángel, una mujer espectacular argentina, que nos enseñó a hacer masajes y ahí reconocí la potencia de la caricia. O sea, la caricia... Sanadora completamente. Es una cosa impresionante. Entonces, como nos hemos pasado tantos años diciendo, y yo ya dije, yo ya no voy a decir más, yo voy a acariciar el mundo. Entonces, ese es un aprendizaje que estoy construyendo para acariciar a los bebés y enseñarles a las familias también, porque hay un elemento de reconciliación muy importante. O sea, en esto, digamos, esta tarea... ¿Has visto resultados ya? ¿Has visto? Es decir, ¿has notado como más sensibilización en torno a los padres? Sí, mira que sí. En una de las estrategias que se llama Masaje para Marte, nos vamos a las veredas, llevamos las camillas y, por ejemplo, en La Bella, con Bilba, nuestra compañera argentina, los campesinos decían, ya viejos, cansados, llenos de arrugas, a nosotros... A mí nadie me había acariciado. Yo no sabía que mi piel sentía de otra manera. Pero muy triste también, ¿no? Claro. Es una experiencia fuerte. Pero también nos llena como de esperanza de saber que podemos reconectar, ¿sí? Y hacer unas empatías y generar unas posibilidades también de alivio, de alivio y de sanación. Ana María, de verdad que hablar con personas así, pues, que han trabajado por el ser humano, por su formación, por querer hacer un mundo mejor es realmente satisfactorio. Lo deja uno con una sensación de esperanza, no solamente de alivio, sino de esperanza. Y con el deseo de que hayan más personas así, trabajando por los demás. Y también reflexionar, cada uno de nosotros, sobre qué estamos haciendo para que el mundo sea mejor desde la caricia, desde la palabra, desde la educación, desde la niñez. Creo que hoy, Ana María Arenas Mejía, nos deja una lección grande de vida. Nosotros, los adultos, tenemos en nuestras manos, no solamente la paz, sino la formación de seres humanos mejores, más sensibles, menos básicos. Gracias, Ana María, por esa lección que nos has dado en tan poco tiempo. Lecciones importantes sobre qué tanto estamos haciendo cada uno por mejorar este mundo. Gracias por haber estado hoy, Enciente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos. A todos ustedes, muchas gracias. Ojalá se vean varias veces este programa porque hay que reflexionar sobre qué estamos haciendo de verdad cada uno de nosotros, qué granito estamos poniendo para germinar a una vida mejor. Hasta el próximo programa. Estamos en síntesis y les esperamos siempre. Te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano. Ahora lo vas a sacar el doble con el mejor y más ambicioso proyecto de la región. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña. Orgullo pereirano. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede acogerse a los beneficios y descuentos para el próximo año. Realice su pago de impuesto predial y contribuya al desarrollo de Pereira, Secretaría de Hacienda. Pereira, capital del Eje. Pereira, capital del Eje. Pereira, capital del Eje. En síntesis. Todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis. Con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea en síntesis. Los domingos a las 6 de la tarde. Con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Con reemisión los martes a las 10 de la tarde. Con reemisión los martes a las 10 de la tarde. Con reemisión los martes a las 10 de la tarde. Con reemisión los martes a las 10 de la tarde. Con reemisión los martes a las 10 de la tarde. Con reemisión los martes a las 10 de la tarde. Con reemisión los martes a las 10 de la tarde. Con reemisión los martes a las 10 de la tarde.